Hola chicos, buenas tardes Ahora bueno, ahora tengo el honor de presentarles el trailer de mi gran ídolo Juan Manuel Fangio El 5 veces campeón consecutivo de la Fórmula 1, campeón mundial Y fue la primera persona que fue campeón mundial 5 veces de la F1 Y ahora, y gracias a Rubén Fangio, que es mi abuelo potisto Más, él quiere que le diga abuelo potisto, pero en realidad es un tremendo gran amigo Y a otro amigo que se llama Gastón, muy amigo de Rubén Fangio Que me pasaron el trailer y ahora, si quieren, veámoslo Soy Juan Manuel Fangio Nací en un pueblito de Buenos Aires donde el tiempo pasa más lento Quizás por eso fui el hombre más rápido del mundo Quizás por eso fui el primer hombre que salió 5 veces campeón mundial de la Fórmula 1 A los 5 años encendí un motor y no lo apagué hasta ser el piloto con más pole position en la historia El único que ganó con 4 escuderías distintas Alguna vez escuché por ahí que me dicen el hombre récord Como si eso fuese importante Huí de la prensa porque solo querían una fotografía mía ¿Quién puede perder el tiempo en eso? Fui secuestrado en Cuba por Fidel Castro Me estrellé en Monza Fui presidente de la Mercedes-Benz Amigo de Perón, Dalí, Pavarotti o cualquiera que haya tenido más de 15 minutos de fama Yo redefiní el concepto de la palabra peligro Inventé los aplausos Cuando acelerás una máquina a 300 kilómetros por hora no hay tiempo para educar hijos Cuando estás enamorado de la bandera cuadros no hay tiempo para amar a nada más Por eso corría a 300 kilómetros por hora Para que el amor no me alcance El amor no podía interponerse en mi propio destino El mundo conoce muchas de mis hazañas Pero llegó el momento de que conozcan lo que nadie sabe de mí Como el cometa Halley Solo algunos me vieron Pero nadie me olvidará ¡Suscríbete al canal!